Sábado cargado de fútbol. Comienza a definirse todo el torneo clausura y seguimos disfrutando de nuestra liga 5 estrellas a través de la pantalla de tu canal Deportes TDC. Este sábado la acción comienza con el clásico San Pedrano, el vibrante choque entre Maratón y Real España. Después, duelo de litoral atlántico desde Tocoa. La Real Sociedad recibe a los Cocoteros del Vida. Y cerramos en Comayagua con la emoción del partido entre el Génesis y los Fotros del Olancho FC. Nuestro programa La Previa inicia a las 2 de la tarde. La Liga 5 Estrellas se vive y se disfruta aquí en Deportes Televisentro, el canal que tu pasión merece. Si aún no lo estás disfrutando, solicítalo ya a tu operador de cable.